Ahora, tratar de empezar de nuevo, porque estos son 20 años de sacrificio y duele, duele mucho. 20 años de sacrificio, ¿quién irá a responder por esto? Porque digamos todas las cosas del uso diario, ¿no? No alcance, saca nada, ni sube nada. Saque a los chicos, que lo que pudiera hacer, y después que se lleve al agua lo que pudiera. Manuel y Darío fueron los vecinos más afectados por el aluvión de agua y barro que inundó sus casas y ocasionó daños enormes en sus viviendas y en todo lo que había en ellas. Pieza, baño, todo lo que se llama casa en sí, los muebles, la cocina, la heladera, lavarropa, el automático, todo, todo. En el barrio La Ribera de Anizacate nunca vivieron algo así y esperan que se haga algo para prevenir que suceda de nuevo. Estaba durmiendo a las 3 y media de la mañana y siento el ruido del aso yo. Cuando me levanto de la cama para ahí, siento agua en el piso, hasta los tobillos. Así que lo único que tiene es saca a los chicos, porque vino tan de golpe, saque a los chicos, hasta ya pensamos subirlo arriba del techo, porque ya era impresionante, la camioneta la tenemos adentro y mira donde la dejo. La lleva con una fuerza impresionante. Y a la madrugada se desbordó el arroyo que pasa al fondo del patio, que viene de Alta Gracia, ¿no es cierto?, el río, con mucha basura que tiran. Entonces se desbordó de esa forma, por la cantidad de lluvia que cayó, ¿no es cierto?, y vino para este lado y rompió todo el portón, la magnitud y la fuerza, el vidrio, me dobló el portón, me torció la puerta de la cocina, el garaje, el auto que estaba acá, lo tiró contra el portón. ¿Esto había ocurrido alguna vez? Veinte años que estamos acá, nunca. Una vez se desbordó un poquito, pero no llegó ni acá ni en el portón. ¿Y esto a qué se debe? ¿Está funcionando este arroyo como una especie de desagua? De desagua que viene de Alta Gracia. Y al haber muchas plantas, muchos troncos, muchas basuras que tiran, tiran porque tiran, pasa lo que pasa, no pasa el puente, se traba y se desborda para allá. ¿Se trabó troncos, basura en el puente y eso hizo de ambas? Y eso hizo de embotellamiento y el agua busca salir por algún lado. ¿Y fue por tu casa? Y fue por mi casa y por la casa de los vecinos.